En Guías Viajar hoy os vamos a enseñar Boston en invierno Bienvenidos a una de mis ciudades favoritas Estamos en Boston, en el este de Estados Unidos Y para enseñarnos la ciudad, qué mejor que un amigo que vive aquí y nos va a hacer un poquito de guía He querido empezar el viaje desde aquí porque es uno de los puntos que más me gustan y además que tiene más historia de la ciudad Aquí es donde fueron, en este edificio, algunos de los acontecimientos que terminaron derivando en la independencia de los Estados Unidos de los ingleses Pero antes de recorrer la ciudad, lo que vamos a hacer es ir a la zona del puerto Bienvenidos a Boston, la capital de Massachusetts Una de las mayores ciudades de todo Estados Unidos Y gran centro farmacéutico, estudiantil y tecnológico ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos a las puertas del acuario Que en concreto es la segunda atracción que más turistas atrae al año en toda la ciudad Aquí es donde salen todos los barcos que te llevan a las diferentes islas de la zona o centros históricos Ya sea Cape Cod, Rhode Island o a ver ballenas También es una zona muy interesante porque aquí podemos coger los taxis que te llevan al aeropuerto Que está a mis espaldas O podemos también alquilar los pequeños barquitos de carreras que tienen aquí Ya que te permiten ver todo el skyline de la bahía Ahora mismo nos encontramos en uno de los puntos claves del Harbor Walk El paseo que hay alrededor de toda la bahía de Boston Ya que este punto en concreto te permite ver las diferentes zonas y grandes distritos de la ciudad de Boston A mis espaldas tenemos el aeropuerto y East Boston Ahí también tenemos uno de los grandes miradores del skyline de Boston Que yo recomendaría visitarlo de noche Ya que tienes una perfecta vista de todos los rascacielos y la ciudad iluminada A mi izquierda tendríamos lo que se conoce como el Seaport Es la zona más nueva de todo Boston Y donde encontramos una gran cantidad de restaurantes así más modernitos Y muchos rooftops para tomarse una copita con buenas vistas a la ciudad Esta sería la zona que es la entrada al distrito financiero Uno de los grandes emblemas de la ciudad Que es el reloj de aduanas Y que es básicamente donde la mayoría de los trabajadores se concentran También aquí a las puertas del distrito financiero tenemos acceso al Freedom Trail Que es probablemente la atracción turística más famosa de todo Boston Básicamente te lleva por diferentes monumentos, memorials Que te explican cómo la guerra de independencia contra los ingleses comenzó en toda esta zona Y te llevan por los diferentes puntos emblemáticos Y luego ya aquí a mi izquierda o a mis espaldas tendríamos Little Italy El North End, la zona norte de la bahía Es una zona que es increíble para encontrar buenos restaurantes Un buen café que ya sabemos todos que es difícil en Estados Unidos Y es una zona que tiene mucha vidilla Muy recomendable Cuando lleguéis desde el aeropuerto lo más normal es que aparezcáis en esta estación Es la estación de metro Acuario, línea azul Una de las principales líneas de la ciudad de Boston Son solo dos paradas y es un trayecto de unos 7 minutos Si salimos de Acuario estaremos directamente a las puertas del distrito financiero Y también podemos dar un paseo por este gran parque que se conoce como The Big Dig La gran excavada Fue una construcción que se prolongó mucho más de lo esperado Y que costó billones de dólares Ya que antiguamente la autopista interestatal pasaba por encima El puerto está allí Estamos caminando hacia el distrito financiero que es esa zona Y justo antes tenéis que hacer una parada ahí Eso es Quincy Market Es un mercado con muchos tipos de comida de varios países ¿Veis? Este es el Freedom Trail Que es el que va recorriendo todos los puntos Luego sigue por allí Y ya va hasta la zona de Boston Common Ahora estamos de camino hacia el Prudential Tower Que es uno de los edificios más importantes de la ciudad Porque son de los más altos Que tiene un Skywalk arriba Por el que puedes ver unas vistas panorámicas en 360 de toda la ciudad Es una visita que yo recomendaría hacer casi la primera de todas Porque así te haces una idea de cómo es Boston de grande y puedes ubicarte La entrada para el Skywalk la puedes comprar en el mismo edificio O si no tienes otra opción que es comprar el pase Que venden para varios edificios de la ciudad Para llegar al Prudential Tower lo mejor si no quieres ir andando Es ir en metro y bajarte en Copley Square Que es una de las visitas más importantes que hay de la ciudad Porque hay una iglesia muy histórica La primera librería pública de Estados Unidos Como muchas de las ciudades de Estados Unidos Boston también tiene un barrio chino Que es este que vemos aquí Como curiosidad es el único barrio chino De toda la zona de Nueva Inglaterra Y uno de los más importantes de todo Estados Unidos Y después de estas visitas Vamos a irnos a la zona de las universidades Donde podemos encontrar Boston College Harvard, el MIT Que son algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos Además de lo que es conocer Boston Ciudad Hay algunas visitas que podéis hacer en los alrededores La más famosa sobre todo es la de Salem Las famosas brujas de Salem En la que se visita ese pueblo tan histórico Que se hizo famoso por haber matado por brujería A más de 3.000 personas Y sobre todo por un juicio En el que 14 mujeres de la ciudad Fueron llevadas a la hoguera Os dejaremos en el enlace abajo La información por si queréis contratar Alguna de esas excursiones O una visita por la ciudad En esa página se puede encontrar todo Y con una visita por la ciudad de noche Vamos a terminar nuestro viaje Tenéis toda la información en la página web Pero antes tenemos una sorpresita Un partido de los Celtics Let's go Celtics! El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!